Autoridades evalúan un posible tercer pico de contagio, esto tras las demoras con el proceso de vacunación, ya que hasta la fecha solo dos grupos poblacionales hacen parte del esquema para la vacuna COVID-19. A esto se le suma la llegada de la semana mayor, que sería catalogada como una temporada de riesgo. Es por esto que el mandatario local, Julio Iván Ospina, ha señalado que por ahora se mantendrá la reactivación económica, pero que sí es un riesgo que podría ser un factor para el posible tercer pico en la ciudad. Bueno, nosotros tenemos hoy una flexibilización, la mantenemos allí solamente y en la medida en que las cifras nos vayan funcionando, pues podríamos ampliar. Pero nuestras jornadas de vacunación, aunque con toda nuestra motivación, no alcanzan a ser masivas. Y mientras tanto yo seguiría muy preocupado de la posibilidad del tercer pico. Por eso tengo que recomendar a nuestra comunidad al lavado de manos, al uso sistémico del tapabocas, a mantener un distanciamiento físico. Ojalá pudiésemos vacunar más, pero mientras que la vacuna no llegue de forma oportuna y masiva, yo diría que tenemos que mantener ciertas restricciones en la ciudad. Y a través de un nuevo decreto, la alcaldía de la ciudad flexibilizó algunas medidas para la contención del COVID-19, permitiendo continuar con la reactivación económica. Los bares y discotecas podrán operar hasta la una de la madrugada y el toque de queda quedó suspendido para la capital Vallecaucana.